Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone el ojo de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Siguelo bailando que la música no pare Como a mi me gusta que la noche no se acabe Siguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Oh, suena Siguelo bailando que la música no se acabe Ay, mami, sacudeta por encima No más se leca La canalina es una máquina de baile Siempre domina, no paramos Que se debemos pegar Como una esquina que tú tengas tu aceite Yo tengo el mío, hay un lío Ya la música tiene poderío Todo se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y el Colombia Pero todo se guío con lo mío Siguelo bailando que la música no pare Ay, 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 ay Como a mi me gusta que la noche no se acabe Ay, ay, ay Siguelo bailando que la música no pare Ay, ay, ay Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ay, ay, ay Baila conmigo mujer De la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Baila conmigo mujer De la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando Con este vino se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Cuando yo no pongo excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué piensas que se le queda mirando Anda quejando por el mundo viajando No tiene problema si lo ves el de bailando, mami ¡Suscríbete al canal!